qué tal amigos y amigas cómo están bueno pues cuidado les voy a enseñar cómo hacer unas intro bien melas para sus canales favoritos bien sea lo que quieran subir juegos lo que ustedes quieran listo entonces sencillo vamos a descargar esta aplicación vamos a entrar aquí vamos a escoger nuestra intro la calidad gráfica en la que ustedes en 480 1080 pues ahí ya depende el peso sencillo digamos que la abrimos ahí vamos a ponerle un título entonces por ejemplo no sé en mi caso yo les voy a poner acá bienvenidos bienvenidos y señor entonces aquí por ejemplo vamos a escoger en font podemos elegir no sé un tipo de letra fue una fuente diferente que sea bien titina bien mel algo así que le digo yo algo así como esto pues queda bien bacano listo aparte de la fuente vamos a ponerle por ejemplo un color al marco por ejemplo uno así que resalte bien bacano azul rojo azul amarillo por ejemplo así quedaría bacano sería chévere listo entonces vamos a ponerle algo como de animación a esta vaina listo vamos a darle ok ya quedó nuestro título aquí podemos ponerle otro poquito de animación por ejemplo algo de fuego que concuerda pues con el estilo de la fuente al estilo de la intro vamos a elegir por ejemplo la pegatina que le vamos a poner por ejemplo algo de suscríbete si lo desean poner es algo sencillo listo ya empezó a descargar eso no demora nada usted para hacer una intro se demora que dos minutos haciéndola bien mela dos minutos listo entonces por ejemplo aquí ya tenemos nuestra no es nuestro sticker de suscríbete vamos a acomodarlo acá bien bacano listo entonces ya tenemos doble doble o nada listo se me ha perdido la fuente que yo le había puesto listo bienvenidos aquí el color vamos a ponerle un colorcito que resalte puede ser un amarillo listo ok aquí vamos a ponerle por ejemplo vamos a escoger la fuente por ejemplo yo voy a escoger esta listo todo bien entonces doble clic al título y vamos a elegir por ejemplo este nombre intros melas breve vamos a hacerlo así y listo ya queda nuestra prácticamente nuestra intro ya únicamente sería ponerle que un poquito de animación música no voy a ponerle música porque bueno los derechos de autor mejor dicho me tumban todo entonces mira acá podemos también ponerle lo que es el tiempo que tanto se demore una cosa con la otra por ejemplo este vamos a ponerle que se demore toda la intro listo bienvenidos y intros melas vamos a ponerlo así mitad y mitad listo y vamos a reproducirla como queda listo si ahí tenemos nuestra intro le podemos poner más títulos le podemos poner música le podemos poner imágenes lo que ustedes deseen bueno me lo dejan en los comentarios entonces espero les haya gustado y los bendiga y listo vamos a exportarla le damos en el chulito esto no demora más de dos minutos depende la calidad gráfica en la que ustedes pues la hayan elegido y listo vamos a darle exportar y que automáticamente guardado en nuestra galería de los bendiga le like y siguenme 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 y siguenme